¡Suscríbete! 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 Espera el invitado, es la culpa en la puerta, la muerte del regalo, tras la mentira espera, y por fin ha alineado, un alma que se le va, y hoy ya lo tengo claro, sabes a qué enfrentas. Vivir es un estado, morir es una ausencia, no puede combinar, la hoja de su maraña, devuelta del infierno, yo soy el que la engaña. Gracias por ver el video.